Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Hoy vamos a hablar varios temas, hay un tema especial para tratar porque me parece una puta mierda la verdad, pero bueno. Antes de nada vamos casi a lo más importante. Una programación japonesa ha filtrado los que son los títulos del episodio 90 y 92. Y si, tenía la razón de que el torneo empezaría sobre el capítulo 95, o 95 para ser más exacto. Prácticamente queda muy poco margen ya para que comience el torneo. Si no empieza en 95 empezará en el 96, 94, yo dudo que empiece en el 94, empezará en el 95 o 96. Lo he dicho ya varias veces en el vídeo, pienso que el capítulo 95 será cuando empiece el torneo. Si no lo ha acertado directamente me he quedado muy pero que muy cerca. Cosa que otro youtuber no ha hecho ni ha supuesto nada. Y si ha supuesto con esta certeza, ninguna absolutamente. Vamos a ello, domingo 14 de mayo. La superación de la pared. Yo he buscado esto y no he encontrado significado ninguno. Porque el título completo es la superación de la pared, Goku y Gohan. No entiendo, creo que la superación del maestro, la superación de los... Algo que tiene que significar, porque la pared ahí no pega. Entonces, ¿qué significa esto? Este es un título que va destinado a Gohan, ¿vale? Del cual, pues supongo que Gohan se enfrentará de nuevo a su padre o algo pasará. Pondrá con él a prueba de su poder y todo eso y demostrará que Gohan vuelve a ser lo que era, ¿vale? Capítulo 88, ya sabéis que trata de cómo Gohan recupera sus poderes, como ya hemos mencionado en otro vídeo, ¿vale? Domingo 21 de mayo. Los más poderosos guerreros se reúnen. Los guerreros Z se reúnen nuevamente para el torneo, que está a puntito de empezar. Episodio 92. Para el 28 de mayo. Todos los miembros no están allí. Todos los miembros, parece que faltan miembros, miembros que faltan de los equipos rivales, ¿vale? Algo que pasa, ¿por qué no están todos, no? ¿Por qué falta? ¿Por qué falta gente, no? A saber qué ha pasado. Por otro lado, vamos a comentar también que esto me lo ha dicho un Yoluguin, que me ha dicho Yoluga, Yoluga, salúdame, salúdame, que Adrián. Pero te saludo y tal, que me ha avisado de esto, que yo lo había visto ya. Pero es que tampoco no es una noticia, porque es que os pensáis, os pensáis que es una película de Dragon Ball. Y es más, ese piensa, ojalá sea una película de Black, y no es una película en sí. Esto de Dragon Ball Z 4D, ya lo hemos bebido antes, hicimos esto de Z la película. El año pasado se estrenó una, sobre la misma fecha, porque esta nueva se va a estrenar el 30 de junio. Y la produce en Universal Studios japonés, y lo emite algunos cines, con la tecnología 4D, que es esta que la mira de para arriba, y se ve como más realista y tal. Y eso dura exactamente unos 20 minutos como un capítulo de televisión, ¿vale? Eso que yo sé para no salir ni saldrá la cara de venta al público, solo para unas actuaciones concretas. Y entonces anuncian una, de Z, y ya está, no va a ser de Black, ni de Super, de Z, seguramente sea de Cell. La anterior del año pasado fue de Freezer, esta seguro que es de Cell. Y no se sabe nada más. Y los saludos yo los dejo para los directos, quien quiera saludos, pasaros por directos, coño, que hay muchos directos, pasaros. Es más, a ver si os pasáis luego todo para ver el directo comentado del capítulo 87 de Dragon Ball Super, que será sobre la una y media de la madrugada. Y el siguiente, pues ya el capítulo 88, la semana que viene, de Gohan recupera sus poderes, que espléndido, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una parte, que la parte conflictiva, la parte sanseante de Dragon Ball que tanto gusta y tal. Hay una, liándose con este vídeo, ¿vale? Dragon Ball Super Manga 23, español completo, Vegetto y el Gore. Este vídeo es mi propiedad, del cual fui el primer español en traducirlo. Lo saqué de Dragon Ball Frank, como ya sabéis. Ahí no venían los puntos importantes, aun en cuanto se rió, nada. Tuve que traducirlo yo con mi poco conocimiento, con mi imaginación, y sobre todo buscando por internet. Imaginación y razonamiento. Que a algunos se les va la fantasía hasta las nubes. Buscando por internet sobre todo, y muchos yugulines también me ponían cosas de las que cada vez que salían páginas y todo. Todo eso junto salió este vídeo, ¿vale? Un vídeo que me costó mucho trabajo y tal. Yo ya estoy harto de decirlo, muchas veces lo he dicho ya, que el manga de Dragon Ball Super en español lo traducen los fans a lo largo de una semana o incluso dos. Lo de dos no lo he dicho, pero una semana mínimo, si lo he dicho muchas veces, y tardan. Y tardan algo más. El fandom español de Dragon Ball es muy mínimo. Yo me busco este capítulo en francés, en inglés, en lo que sea, y está traducido. Y está traducido en español nada. Y lo que queda para que salga. Y este vídeo lo subí es 19. Y estamos 22. Y tú no estás en español. Es lo que os digo. Mínimo una semana. Mínimo. Si lo pillamos de buena y hay gente que quiere hacerlo. Y no, ahí se quedará, ¿sabes? Bueno, aquí ya va a empezar. No insulte a Anzu. Español de mierda. O sea, ya por ser un español, soy de mierda. El odio que hay en algunos latinos, gilipollas, es que para cogeros y colgaros la zoga directamente, ¿eh? Vaya putos racistas que están hechos algunos, ¿eh? Pero es que lo curioso es que se pongan por mejor que su país, que nosotros, ¿sabes? Es lo curioso, pero bueno. Bueno, luego hay algunos latinos que son los putos amos, que son ya de una categoría superior y razonable, por supuesto, como este hombre Keter. Yo prefiero escuchar a esta persona que uno que se siente cómodo con su voz, que escuchar la voz de pelotudo de Anzu. Anzu es una pija. Entiéndanlo. Lo mismo es para GisubTV. Los únicos canales decentes de Dragon Ball, desde mi punto de vista, son Yuluga y los pezones de Monaca. Esto se vale la pena. ¿Habéis visto qué presencia de mensajes? O sea, mira que hay youtubers, sobre todo latinos, de Dragon Ball. De Dragon Ball. Está Rafita, está Anzu. Anzu todo el mundo lo conoce. Un montón de youtubers. GisubTV, ese no sé ni quién es. Y para esas personas yo soy uno de sus favoritos. Junto a los pezones de Monaca. Sin duda en un honor. Pero mi canal no está tan valorado por muchos de vosotros. Por eso os digo yo que compartáis vídeos y le dais al like. Es una cosa que ahora vais a ver. Que yo es que no os engaño directamente. Cuando digo algo soy claro y conciso de las cosas. Ahora vais a ver cuando algo se liquea y se comparte. O incluso que dé dislike. Igualmente sirve para hacer. Chinga tu madre. No está español manga. Otro son normal. Cabronazo, tradúcelo tú, coño. Que soy unos putos vagos traduciendo el manga de Dragon Ball en escrito. Copón ya. Ay Dios mío. Este dice. Habla demasiado. No sería mejor que se calle y ponga el manga. Pero no está el manga pues, tío mío. Quítale el audio al vídeo. Si no. Y si no usted busca otro vídeo más. Sin el audio, coño. Me cago la puta, eh. Este es la puta polla. Estos dos, eh. ¿De qué puta mierda habla? No sabe traducir. O sea. Una puta mierda. O sea. Yo no sé traducir. Entonces esta persona que sabe japonés. Pero es que no está ni japonés en manga. Creo que está en Talende. O no sé ni que. Está en otro idioma que nos va a poner. O sea. Esta persona debe saberlo. Porque me está diciendo que yo no lo traducido bien. Y luego viene y te pone a hablar mal de otro youtuber. Cuando tú estás en la puta mierda. De la puta mierda. O sea. Directamente te escribe mal. Para ser traductor. Si supuestamente lo es. Tú estás de la puta mierda. ¿Será en la puta mierda? ¿No? Este tío directamente es gilipollas, eh. Es gilipollas. Después de tragar los vídeos de Ansu. Y de un montón de youtubers. Que son todo mentiras. Todo su puta mentira. Y se tiene que venir aquí. A quejarse de mi vídeo. Con el trabajo que yo le he puesto. El empeño y la pasión encima. Qué mal vídeo. Humo y más humo. Vuelvo a decir lo mismo. Este tío. Otro Zonorma. Me pongo aquí mi tiempo y demás. Y después. Vosotros. Os traguéis un montón. De sinfín. De mierda. De humo. Y no os queáis. Al contrario. Se las chupáis a Tansu. Y a que haga falta. ¿Sabes? Y ahora uno que viene aquí. Haciendo lo que no hacen. Otro. Que se nota por la visita. Y quejarse. ¿Sabes? Pero oye. El manga está traducido en español. Vamos a buscar manga en español. Oye. Mira. Esto es lo que yo os decía. Para que veáis. Que es verdad. Que nunca engañó. Cuando un vídeo. Se ve muchas veces. Lo compartís. Le dais a like. O dislike. Incluso. El vídeo tiene el SEO. El SEO. Lo que es que. Aparece. Recomendado. En más sitios. No solo en YouTube. ¿Vale? Sino también en Google. Que Google. Es de YouTube. Vamos. YouTube. Es de Google. Y aquí aparece mi vídeo. ¿Vale? ¡Oh! Un enlace. Manganime 23. Dragon Ball Super en español completo. Que guapo tío. Vamos a entrar. Uy. Una noticia. Coño. Una noticia de Black Team News. O sea. Una página de latinos. ¿Vale? Donde hay un montón de mierda siempre. Uy. El manga español. ¿Dónde está? Uy. ¿Dónde está el manga español? Uy. ¿Esto qué? Curiosidad de edificio. De repente. ¿Esto qué? ¡Oh! ¿Será esto de aquí el manga español? Resumen del manga 23 en japonés. Les recuerdo que el manga 23 será traducido y publicado en un nuevo vídeo entre unos días más en este mismo canal. Como podemos observar en primera impresión, Coco y Vegeta están impresionados por el nuevo Zamasu. De todas maneras no logran hacer nada. Horrible las páginas. Las páginas de mala calidad. No están ni completas las páginas, ¿eh? Horrible. Es asqueroso, ¿eh? Pues ya está. Mira. Este hombre tiene más de 7000 visitas. Y tiene más like que mi vídeo, ¿eh? Tiene más like que mi vídeo. 65. Yo tengo 95 dislikes, ¿sabes? Mira. Y aquí la gente, mira, está aquí hasta el colega y todo. Este, le voy a saludar con Yulugin. Este, yo ya me he descubierto de Anzu. Ahora me he dejo suscribir a tu canal. Mira. Aquí la gente no comenta nada malo, tío. Y él no te ha hecho lo mismo que yo, pero de una manera menos profesional y peor. Y es latino, ¿sabes? Y es latino encima. Y encima todo crea que, claro, como crea que la noticia, pues aquí se ve más. Mírate a una tía ahí arriba saludando. De publicidad. Creo que no la estoy viendo vosotros. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que ocurre, Yulugin. Que me da un montón de coraje todo eso. Porque es una puta mierda. Y yo me lo curro un montón corriendo y no se valora el trabajo que yo hago. Antes borra un comentario que ponía. Dislike. Dislike porque tu vídeo es mentira, no está español. Y luego viene dándole dislike a Anzu y tal. Todo eso porque yo ahora he cogido. Porque muchos de vosotros me dicen Yuluga, oye. Que Anzu está diciendo que la nueva Saiyajin es la brola. Y que sigue diciéndolo, eso es verdad. No es verdad. Y eso a mí me da un montón de coraje. Tengo que entrar a su canal y ponerlo ahí escrito y todo. Dislike. Pa' que te inventa cosas y tonterías chominosas. Será por información de Dragon Ball que tiene. O que es peor que a los latinos le gusta y se matan a paz con esa tontería, tío. No tendrá toda información pa' dar. Y pa' dar. Bueno, información de Dragon Ball. Anzu está dando ya bien poca. Pero bien poca. Yo estoy en primer minuto uno. Digo. Que hasta aquí metiendo cosas de Logan. De X-Men. De lo ver, ¿no? Que pinta aquí. Y ha ido mentir de un montón de otras series anime que nos viene a cuento. Dragon Ball está quedando una parte. De un rincón del canal de Anzu. No le interesa. Sabes que va a terminar Dragon Ball. Se está preparando para cubrir otras cosas y dejar Dragon Ball más de lado. Pero es que no tiene ni puta idea. Sabes más. De la serie que está hablando que la de Dragon Ball en sí. ¿Vale? Ese hombre se ha criado hace poco con Dragon Ball y se habrá puesto más día porque le interesa. Por el partner. Por el dinero de YouTube. ¿Vale? Y ya engañando con lo de la Brola. Pero ¿sabes qué pasa con lo de la Brola? Cuando salgan las dos Saiyajin. Y si es que no salen más tías. Que tendrán que salir más tías Saiyajin. Que no va a ser la Brola la única que hay. Todo el mundo. Todo el mundo. Fecundándola. 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 Coño. La Brola. Va a tener Chirri así de grande. Hijos de puta. Por ahora que habrá más chicas Saiyajin. Entonces ¿Qué ocurre? Cuando salga la otra. En nombre de la Saiyajin. De la Brola. Y sale como personas aparte y tal. Ansu no lo va a admitir. Nunca lo ha admitido. Va a pasar igual que lo de Broly. Y muchas otras cosas. Que ese tiene mucho tiempo diciendo que Broly. Iba a salir en Dragon Ball Super. Broly va a salir en Dragon Ball Super. Que lo ha visto en todas las páginas de Facebook. Que lo ha dicho no sé cuánto. Broly en Dragon Ball Super. ¿Qué pasó? Sale la Brola. Ya se olvidó del tema. Los tropecientos mil vídeos. Y las tropecientas mil frases de Broly. En el olvido. Y aquí tenemos la tía esta. No lo nombro ni que se parecía a Broly. Ni nada. Ni un cameo a Broly. Se cayó y ya está. Después va a estar decir. Que es un cameo a Broly. Que le ha puesto mujer. No sé qué cuánto. Y ahora. Nunca le ha dado promoción. Yo ahora eso me queje de Anzo. Y todo. Me queje en persona. Se lo dije en el YouTube. Digo. Me parece un comentario. Me parece que eres bastante machista. Digo. Por culo. Por culo que diste. Con Broly. Y ahora. Resulta que es una mujer. Y has pasado totalmente de ella. Completamente. Completamente de ella. Y sigue pasando. Y le está dando la bomba otra vez. Porque dice que se ha cambiado. El diseño de ella. Madre mía. Que tío más tonto. Pero es que los fans aférrimos de Anzo. Soy gilipollas. También. Básicamente. Anda a ir a chuparle los huevos al pendejo ese. Que puta vergüenza. Y no tenía ni puta idea. De Dragon Ball. En fin. Yo culines. Me despido. Espero que os haya gustado este video. Ya. Yo me he quedado bastante a gusto. La verdad. Y nada. Nos vemos en el directo de Dragon Ball Super. Después. Hasta la próxima. Bueno yugulines. Pues me despido. Apoyad este juego fuertemente. Y hasta la próxima.